Música Simula una fiesta, le encanta pasarlo bien y vienen acá con ese objetivo, pasarlo bien, más que todo. Estoy en unas condiciones estupendas gracias a la Zumba. Esta entretenida disciplina deportiva que ha llamado el interés de mujeres de diferentes edades, busca transformarse en un nuevo estilo de vida. Con el paso del tiempo, la Zumba ha ido adquiriendo un alto atractivo que ha permitido su masificación en colegios, universidades y gimnasios. Luego que naciera a mediados de los 90 en Colombia. Es así como el municipio se compromete con su comunidad, otorgando este taller en el gimnasio Fernando González. Zumba es una clase llena de energía, llena de baile, donde se grita, simula una fiesta. Catalina es quien lidera este taller. En él, los ejercicios cardiovasculares permiten quemar de 1000 hasta 1600 calorías en tan solo una clase. El ejercicio es cardiovascular en general, pero con los trabajos musculares que tenemos, porque se mezclan con ejercicio de trabajo muscular, aparte de los cardiovasculares. Tal ha sido la atracción de este deporte en nuestra sociedad, que se ha transformado en un estilo de vida para todas las alumnas. El objetivo de ella, por lo general, es venir a pasarlo bien. Ellas se vienen a entretener acá, aparte de otros beneficios como bajar de peso, como quitarse el estrés, venir acá a subir la adrenalina. Con esta disciplina, los cambios, sin duda, van más allá de lo deportivo. Me gusta bailar y además que uno queda muy bien de ánimo. Entonces, porque yo me bajo muy rápido, siempre soy como, ay, como que me empiezo a achacar sola. Pero en cambio, cuando vengo para acá a hacer clases de Zumba, a mí se me pasa todo, todas las penas, todo. O sea, tú empezás el día con ánimo, con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas. Y estás más contenta, o sea, que hay todo el día cantando. La Zumba es motivo de felicidad, porque uno queda prendida, feliz, y se olvida todas las penas y las malas cosas que pueden haber en la vida. Los médicos me han recomendado que haga mucho ejercicio en mis rodillas, así que por eso ahora estoy en este último taller, que también me ha gustado mucho porque uno le hace bien para mi edad que tengo. Es muy importante convivir con otras personas, con la juventud sobre todo, porque ellos a uno le inyectan alegría. Lo atractivo de la Zumba radica en el estilo latinoamericano de su música y la sencillez de realizar cada uno de los pasos. Zumba son puros ritmos latinos. Merengue, cumbia, salsa, reggaetón, esa mezcla de todo. Con eso compongo la clase y son los bailes latinos más conocidos acá y los pasos son los más básicos. Es súper fácil de seguir. De esta forma las mujeres maipusinas bailan y son felices con este deporte.